En octubre del año pasado, Alejandro Espíndola fue asesinado en medio de un confuso episodio. Ahora, sin novedades en la causa, su familia sigue pidiendo justicia. El día 6 de octubre, Ale venía al kiosco a comprar. El kiosco era de mi hijo y estaban en un cumpleaños ellos. Cuando ellos venían a comprar, vendría a ser ellos venían dando la vuelta a Manzana, venían a cada vuelta al kiosco de mi hijo. Sobre esta cuadra donde yo vivo, en la otra cuadra, en la otra punta, supuestamente sonó la alarma vecinal. Dijeron que andaban dos personas saltando techos. Nunca se puede saltar techos acá, porque hay casas que están más altas, otras más bajas. De hecho, verás que mi casa tiene chapa, membrana, arriba. Y hay casas que tienen patios, o sea, no se puede saltar. Y bueno, ellos venían a comprar. De hecho, estaba mi cuñada, mi cuñado afuera, en la casa de mi papá. Mi papá vive en la esquina. Los saludaron todos. Es más, mi hijo estaba afuera, en la vereda. Y venían todos corriendo. Y este tipo, Marcos Gallardo, con un montón de gente atrás, empezaron a decir, sí, allá, allá, allá. Y bueno, ahí fue a donde le tiran a mi sobrino. Pero mi sobrino venía a comprar. Él a mi sobrino lo conocía, porque ellos se criaron juntos. Hemos compartido un montón de cosas, porque él es, Marcos Gallardo, viene a ser el sobrino de mi hermano, por parte de la señora de mi hermano. O sea, de hecho, a Ale lo conocían bien, porque mi hermana, cuando mi hermana estaba viva, compartían muchas cosas. O sea, por ejemplo, fiestas de fin de año. O sea, la enfermedad de mi mamá. Muchas cosas compartimos juntos. Declararon a más que dos personas. Y cuando iban a declarar el resto, tuvo con COVID el juzgado. Así que el doctor Jalil tuvo que volver a sacar turno de vuelta para volver a que nos den ese turno para poder que puedan seguir declarando ellos. Gracias.